Música Bueno, estamos en la parcela 99 del ejido Guajardo, aquí donde estamos. Y luego sigue la 100 y la 101 y la... aquí por esta área que le nombran las parcelas. ¿De quién es la propiedad? O sea, el gobierno la compró y nos la entregó al grupo, a la sociedad, para plantar maguey. Y eso pues ahorita no se ha borrado, se pasó el convenio y todas las cosas, pero nosotros seguimos aquí. ¿En qué año fue esto? En el 2003. ¿Y cuántas plantas se trajeron? 14 mil. ¿De dónde? De Singuiloca, en Hidalgo. ¿Se pusieron las 14 mil aquí? Sí. Sí. Bueno, los trailers los trajeron hasta ahí hasta el mesón o más. Ajá. Y de ahí las subimos en un, en un camión de, de ocho toneladas que nos prestó el anarro. Hasta la última planta, acarreamoslo aquí. Porque plantamos mil plantas por hectárea. Y pues sí, tuvimos... Y de ahí las subimos en un, en un camión de, de ocho toneladas que nos prestó el anarro. Y de ahí las subimos en un, en un camión de, de ocho toneladas que nos prestó el anarro. Y de ahí las subimos en un, en un camión de, de ocho toneladas que nos prestó el anarro. Ya no puedo ni conmigo, mi. Pues es que se viene por lo más difícil. ¿Dónde? Se viene por lo más difícil. Yo decía un dicho allá con los antiguos, el burro viejo, con un, buscaba las incomodidades. Entonces aquí están estos, que ya se llegaron, ya se les llegó, son los dos o tres más grandes, hay que quitarlos, porque si no van a, o no dejan desarrollar los otros. Entonces aquí están los dos o tres más grandes, hay que quitarlos. Aquí está, el porqué hay que sacarlos ahorita, miren, aquel, y aquí hay otro, y este no los va a dejar, estos los va a matar. Aquí está, aquí está aquel, miren, y aquí está el otro. Esos no tienen vida, si no, los apoya la mano del hombre. Pero es que allá hay otro, ¿verdad? No, hombre, es una, una chulada este asunto. Y hay dos o tres chiquillos ahí. Y ahorita, se da cuenta que ahorita es el principio de hacer esto, pero que, nomás que se necesita, la herramienta para sacar esa, es cuadrada allá en la punta. Y a lo mejor, me decía que una más grande, a lo mejor, no, pero no creo que la tenga. Y la otra herramienta es la que traigo ya ahí ahorita. Y, y pelado también, ¿por qué? No, un día, ya no, ya ni para novio siquiera, me imagino. Se.» Lo que pasa es la operación. Es un macho. Este me lo va a regalar No, pues si lo quieres, sí Pues no, vengo ya Lo puede resucitar Lo puede resucitar Le saca filo Ah no, eso es facilísimo Ok Este corte es muy efectivo Pero cuando le atina a uno Y para saber de dónde va el corte Ahí va a estar cañón Y el mejor técnico Cuando le atina a uno Lo sienta Lo planta Y echa una coronota de raíces Y cuando le falla Nomás echa unos pelitos por un lado o por otro Y pierde un buen porcentaje de desarrollo La verdad que para no equivocarnos Sería sacarlo con todo Pero también pierde poco Pero también pierde desarrollo Si no le hace uno la cortada Debe de haber como unos Debe de haber como unos ocho veces Se van a perder Si no se le hace lo Nomás le quita Y ya, ya todo eso Ya les voy a quitar uno Para salvar los que vienen ahí Este que variedad es Es blanco de anillo Y tiene uno Dos Tres Oito Cinco Seis Siete Oito Tres 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 que esta ya fue la evolución de este año, estos grandes, vienen un año y ya viene la otra, pero hay que salvarla, no está fácil, jajaja, y miren, la variedad esta, esta es el de aquí, no tiene nada, es rojo para llegar, un día tiro huevones, miren, no tiene nada, y es el que no hay ninguno, pero ya debe de tener dos o tres años aquí, ya la pena, acá está otro, debía de tener como aquel, miren, son más o menos de la misma edad, y ese no tiene nada, este fue uno de los fracasos férsicos que tuvimos hoy, los llevó a la maquillada y luego, nos enseñó el maquillón con el banco, y el cajetón así, donde, funcionó con el, de esta variedad, y luego ya me dijo, este, el ingeniero Carmen, dijo, que te parece, en el que fíjese que no me gusta, y se enojó y dijo, no, pues si no te gustó, si ella no te gustó nada, y le solté la rienda, jajaja, y le dije, pues aquí hay que hacer el arquivo de seguridad, y para esto, caminamos mucho, y vive muy poco de las variedades, entonces, esta es una buena evidencia para reportarla, oiga, como distingue el blanco cenizo, que características tiene, en el, se le distingue 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 en el color, y en lo, en estas curvas que tiene aquí, porque no, no, este no, aquel es el puerudo, miren, no tiene el color, y este es otro blanco cenizo, y cuando los, cuando los planta uno, así como los plantó Antonio, así cercano, este sube el color, y aquel lo baja, y en parte se pueden confundir, pero no, mía, ustedes me están acabando mis ojos, pero, todavía no me hacen tonto, jajaja, en cada uno, vamos a necesitar anotar los, 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 ese tiene catorce, el número uno, y así, vamos a, 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 este, a captar como unos siete, este, este ya mató muchísimo, aquí en la región, no tenemos, otros más productivos que el blanco cenizo, y el verde que el ruido, estos son los reyes del desierto, pero se están perdiendo, están, están por, extinguirse, definitivamente, pero, si el gobierno nos apoya a resgazar algo, si podemos lograr algo, y que es lo que propone usted hacer, pues la tarde, esta área de 14 hectáreas, es como 14 mil plantas, y aproximadamente, vamos a, según las pruebas esas, pues deben de ser como 120, o, ciento y pico de, de miles de, de plantas cada año, así es que es una, es una suma muy considerable para avanzar a, a, a grandes rasgos, pero lo primero que hay que hacer enseguida de esto, es que llegar a un acuerdo con los, con los, con los, con los vecinos del vecino guajarro, para hacerle, para hacerle, parece que tienen 700 hectáreas de cultivos, entonces, hay que cultivarlas, y entonces, vamos a contar por millones las, las plantas para, para llevarlas a las tierras pelonas del desierto, y donde quiera, ya, ya, la planta que se planta, donde quiera, donde quiera, donde quiera, se desarrolla, pero, en regiones, no hay cañón y hijo, como si no supiera, y jamás. Pero si, a largo plazo, se supera muchísimo, es uno, no hay otra cosa igual para la, gente del desierto. Y de donde sacamos las plantas para estas, 14 hectáreas? Si hay, les vamos a batallar para recoger, para recogerlas, y, pero ya tengo previsto todo, todo, y, en efecto, ahorita, donde más, donde más hay, deben de ver como unas 5 mil plantas en el ejido, y, hemos, morphado a la tron Willipio, hemos llegado en diciembre, y comoba a los cerazones de la carretera, y ahí, y ahí, y ahí, y la parte del perto del lámetro se queda, no assisting hay, Como ve, yo ya me cancelé licencioso. Esta bien, con eso tenemos. Vamos a ver otro. En caso de que nos dieran apoyo económico, tengo gente para muy poco rato limpiar todo y dejarlo como una alga de princesa. Ese está al 100% maduro para el aguamiel. Y bueno, quién sabe, pero yo calculo una cosa difícil. Después de tener poca atención, la partida de poco cultivo, seguro que está produciendo, si no parejo, está produciendo por todas las partidas del ejido Guajardo. ¿Y por qué esta región de Guajardo? Pues por el potencial natural que tiene para la fertilización natural que tiene para dejar el marido. Está difícil para encenderlo. Pero, pues algo puede detonar y no se lo sé contando. Además de los 18. Ya una vez que se le descubrió todavía va a aventar más. Y esa, y esa pola se hace en este, en este mes, en el mes más propicio es el mes de enero. Y en febrero se le hace otra, pero más leve que esa, me fui grande, era más poca. Quiere decir que las 5 o 6 hojas están las mochas hacia arriba, no debía de verse, no debía de verse las quitadas. Y lo que tengo plantado está entre el pastel, pero si quieres vamos a ver, está tapado con el. La lástima que no, ahí ha traído un machete para verlas arregladas y velas puestas, pero bueno, de modo, con esta se puede, pero se trabaja y es lo que no quiero. Cuando yo conocí la producción del aguamiel, este maguey daba 10 litros, y ahorita da 5. Es el medio ambiente de contaminación, que los ataca. En los primeros años que me dediqué al maguey, todavía hubo uno que dio 14 litros. Y ahí se fue, bajando, y ahorita, seguramente en aquel tiempo eran 10 litros. Y hay un señor que da muy buena explicación, el que tenía las chivas allá en San Isidro, y ese conoció mucho de lo del maguey. Pero es cierto, son mentiras como las que he hecho yo, pero, dice que él llegó a sacarle 15 litros a un maguey. Y esa es la estrategia, de cómo le gustamos el modo, para que no nos falle ni una. Ahí aquella, ahí aquella que falló, como que la sacó un animal. Ah, pues usted ha ido, usted ha ido con la plantación de, de esa otra variedad. Que se aventaron, casi no, casi no falló ningún agua cuando plantamos. Y luego se fueron recios, pero, hoy llegaron las manos asesinas de los funcionarios. Y, hola, sí, sí, sí. Ah, esto es lo mejor que pudo. Con toda, con toda precaución hay que buscarle, porque hay veces que hay un puño de larvas así, pero duras, vea. No le puse un último, pero no. Básica que hay que buscarle. Ya cuando empecé, andaba haciendo lo que ando haciendo ahorita, y se me enterró toda, aquí toda la espina, y estoy, pero que fuerte es el cuero de uno ya, y se quedó adentro, y sentí tan sabroso, que quería que se me enterrara otra. Gracias. 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 ¡Alguien ha tenido un par Friendsqued! Dijo mi padre cuando él estábamos inteligentes. Él no supo leer ni nada, me decía, miren que ir a mi escuela hijo, porque esta vida en el campo, primero beso sangre uno que el dinero. ¿Y luego por qué no le hizo caso? ¿Eh? ¿Por qué no le hizo caso? No, porque me buscó la mala vida, aquí tuve, aquí tuve muy buena memoria, aquí se va a despejarse a ti, ahí. Pues miren, se derriben de mí las hojas, yo no me has agarrado la mugre esta y a veces pasaba hasta dos, yo no me he. Eso para que vea que esos días tristes. Gracias. Yo creo que así, oiga, que vamos a suponer, es muy posible que el primer año de producción se me hace ver que van a andar como unas 10 plantas por planta. Pero ya las otras se van a ir a más de 15, sin contar las que van a aventar 50. Ahí nomás nos vamos a ir a un promedio. Pues sí, tuvimos un resultado un poco crítico por eso de la, de que la variedad no, no se adaptó bien ni tampoco fue suficiente productiva para, a comparación de las que tenemos aquí el blanco cenizo y el verde cuerudo. Oiga, pero espéreme, a usted no le gusta el resultado, sin embargo, esta parcela produce más que cualquiera de elegido. Los ocho años de producción buena estuvieron, se estuvieron manteniendo, o no manteniendo, estuvieron comiendo forraje más de 100 vacas de pequeños productores de leche en el sartillo. Y ahorita todavía quedan como mil toneladas más o menos. Pero sigue también la capacidad de producir aguamiel, algo. Lo que pasa que, le vuelvo a decir que con la, con el mal cuido y el mal trato que tuvieron, bajaron el 80% de su producción. O sea que iban a dar 5 litros y dan uno, uno y medio. Se bajó bastante la, la producción. Pero es un litro y medio diario por más o menos 90 días. Sí. Sí, así es. Por cada planta. Por cada planta. Pues sigue siendo algo considerable para la productividad de los suelos aquí. Sí. No. ¿Qué otra planta aguanta la sequía y la lluvia y el frío así como esta? No, porque, ninguna, porque una, una planta como, como esas que podamos. La corta uno y la hemos dejado tres años y está viva. Entonces, ¿cuántas plantas salieron de aquí? Dice que el 2009 fue el mejor año o ¿qué año fue el mejor año? ¿No? Sí, fue el mejor año por ahí. Entonces, se sacaron 70 mil plantas contadas por, por los pescidatarios y, y los funcionarios de la, de más. Pero, de ahí, pues, en el primer año salieron 25. A los tres años, eh, que son los que le digo que sean bien contadas y bien sacadas y todos, sacamos 25 mil plantas, ¿no? Pues ya. El primer año salieron 25 mil plantas, ya es el doble de lo que trajimos. Ah, sí. Sí, así es. Pues es el doble, pues. Después, ya, ya sabes, eso sí ya no tuvimos contabilidad, pero, debe de haber sido el doble o el cuarenta mil plantas, o sí, por año. Un promedio, treinta, cuarenta mil plantas. Hasta la cosecha, esa ya, que estaba en su plena madurez del maguey. Ahí sí se aventó, sí. Sí, sí, salieron setenta mil plantas porque los mismos hicieron estar y se hicieron que esos habían sacado. Pues son más o menos cinco o seis por planta. Sí, más o menos, sí. Bueno, y luego, este, aguamiel estuvo también y está todavía produciendo, ¿no? Aguamiel estuvimos produciendo en cuatro años o cinco, doscientos litros diarios, cuando llegaron a su madurez. Porque, haga de cuenta que estos que están ahí todavía, son plantas que se sacaron después de que llovió allá y por eso se fueron al paso. No se aproximaron todas al mismo tiempo. Inclusive, por allá hay chiquitas que están tamañitas así, pero fue por eso de que allá lo sacaron después de que llovió. y duran hasta cincuenta años para llegar a su madurez. Sí. ¿Usted ha encontrado aquí otras dos variedades que quiere reproducir ahora? Estas sí son positivas. Estas dos variedades son el blanco cenizo y el verde cuerudo. Así es. Sí, sí, señor. ¿Cuál es la diferencia con esta? No, pues, una gran diferencia. Porque, por ejemplo, bueno, esto es un poco la empareja de aguamiel. Porque estos también desarrollados también andan en los cuatro o cinco litros. ¿Y qué es lo que propone este nuevo proyecto? Es usar esta misma parcela. Así es. Porque ya, por ejemplo, cuando la tomamos, hay de cuenta que estaban montadas como aquí, pero el gobierno, el maquinario del gobierno le estaban a ajustar una máquina y la limpiamos y estaba mal trazada. No, no se regaba parejo. Pero la misma secretaría de máquinas, el maquinario del gobierno, lo estaban a ajustar todos los ingenieros. Y ahora sí se riega parejito de tiro. Quedó muy bien el trazo. Entonces, ahora nos vamos a dirigir por las mismas. Por ejemplo, aquí, la plantación no va a la monza, sentar en medio de las dos. Y así, y allá donde están curvas a nivel, también nos vamos a ir así por el... Por el centro de la... De la melga o terraza que se le nombran. Y quiere poner otras 14 mil plantas. Sí, esto es lo que va a haber. 14 mil plantas otra vez. Bien. ¿Cuánto cuestan esas plantas? En la zona... El costo de la pura planta son 30 pesos. Va... Para la extracción y traerlas hasta aquí vas a venir por 50 pesos cada uno. ¿Ya aquí 50 pesos? ¿Ya plantada o todavía más? Ya plantada y todo. Con cepas y todo. Porque la mejor cepa es la... Es la del tractor. Y mis hijos están expertos para hacer la... Para hacer la cepa. Porque... Haga de cuenta que... Que primero cortan la raya... Aguas abajo. Y luego en la otra vuelta... Se vienen agarrando... Con el disco... Que viene sobre el... La que se hizo primero. Y le abren para allá. Y queda profunda la... La cepa. Queda muy buena... Medida. Porque... Si tiene que ser un poco... Unos 20 centímetros... El asiento de la planta. Pues se me hace que ahora sí... Nos vamos a ir bien. Solamente. No creo que haya problema. Porque... No existe la gente que me... Que nos la venga citada. Segurísimo. Me vuelvo a decir que... O sea... Solamente que llegue... El gobernador... Con el tiro... Muy lazate... Para un lado... Bueno... Ya plantamos... Nuevamente... Las 14 mil plantas... En el año 2020... Tenemos... 14 mil nuevas plantas... De esas dos variedades... ¿Qué sigue? Pues de ahí siguen la... Los... Las herramientas... Como son... Un camión doble rodada... Y... Una pick up... Y una pala frontal... Y... Eso... Se necesitan... Como el aire que respira... Uno... Porque... El doble rodada... Se va a... Yo luego primero... Para juntar eso... Eso... Eso va a ser su primer destino... Juntar la planta... Donde... Donde la hay... Para recuperar el desierto... Este es... Este es... Este es... Poner los pies en la tierra... Entonces... En 2022... 10 plantas... Por maguey... Ya tenemos... 140 mil... Esas tenemos... Para plantar... Pues... No... Cuantas hectáreas... Así... ¿Verdad? ¿Cuántas hectáreas... Hay en este valle? Son... Son... 700 de cultivo... Pero le digo... La falsedad... Está... Donde... Si no aprueba... Alguno de los niveles... De gobierno... No vamos a hacer nada... Porque lo son los productores del campo... Con miradas... & 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 Tengo, tenemos producción de abomiel de 100 litros diarios por todo este año que entra. Así es que, le vamos a seguir haciendo la lucha a la parcela y nadie, nadie nos la va a quitar. Gracias. 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 Gracias.